Gracias compañeros y continuamos con más información a través de Meridiano 70 Noticias y tiene que ver con el programa Familias en Acción porque ya está a punto de iniciarse el cuarto pago de este programa tan importante. Y la doctora María Yolanda Godoy, el enlace municipal del programa aquí en el municipio, da claridad acerca de las fechas y por qué todavía no se había iniciado con el pago de este importante beneficio. Sí, muy buenos días. Efectivamente le hacemos un llamado a los beneficiarios del programa Familias en Acción del municipio de Arauca. ¿Qué pasa? Pues hay una información que se está diciendo que se está pagando. Sí, efectivamente se está pagando, pero en Colombia a nivel nacional. Recuerda que siempre Arauca es uno de los últimos que inicia pagos. Entonces, en cuanto nosotros tengamos esta información de pagos, los beneficiarios son los primeros que saben. Es más, las madres líderes, por las emisoras, estamos informando cuándo iniciarán pagos. Probablemente en el transcurso de esta semana demos inicio al cuarto pago correspondiente a abril y marzo y abril. Entonces, lo único que sí les recuerdo es que llamen. Tienen ustedes los teléfonos de Familias en Acción. ¿Qué es lo que pasa? No, es que no nos contestan. Tienen que tener mucha paciencia porque tenemos cuatro líneas y todas las líneas estamos atendiendo a muchísima gente. Entonces, llaman y estamos ocupados y entonces quieren que nosotros les contestemos y no hay que atender a más de nueve mil familias. Estamos con los ingresos solidarios, estamos con lo del IVA y las líneas se mantienen ocupadas. Entonces, pedimos un poquito de paciencia para poderlos atender. Claro, yo les he dicho, nosotros nos ponemos en los zapatos de todos ellos. Claro, estamos en una situación con lo del COVID. Recuerden que no deben de salir con sus niños a las calles, que cuando iniciemos los pagos, por favor, su tapabocas, la distancia, mantener su alcohol, porque ahoritica lo que es este mes y el próximo mes, mes se dispara. ¿Por qué? Porque la gente no cree y créanme que es muy delicado este virus que está en el mundo entero. Entonces, por favor, en cuanto tengamos esta información, les estaremos diciendo, pueden comunicarse a los teléfonos que ustedes ya saben, ya los conocen y nosotros les daremos la información por vía teléfono. Ahí estaba el enlace municipal del programa Familias en Acción, aquí en el municipio María Yolanda Godoy, dando claridad acerca de los pagos en el municipio de Arauca, que se inicia ya con este cuarto pago correspondiente a los meses de marzo y abril. La información a esta hora a través de Meridiano 70 Noticias con Jesús Aníbal Giraldo Gómez.